de las elecciones de este domingo. El PRI pierde por primera vez la Alcaldía de Piedras Negras, gana Claudio Bres. Reconoce, Sonia Villarreal, que tendencias no le favorecen, agradece el apoyo de los PRIistas. Realigen a Roberto de los Santos, allá en Ciudad Acuña. Y Sergio Zenón repite como alcalde del PRI en ABA. Esto y más, quédese con nosotros. Esto es Tele Zócalo Matutino. MICARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta... El Pronóstico del Tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle en este inicio de semana. La temperatura se registra en los 28 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 40 grados cielos soleados. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 25 grados y continúan los cielos despejados. Para el día de mañana, martes, la temperatura máxima alcanzará los 39 grados y continúan las mismas condiciones de cielo. ¿Pero qué nos espera para los próximos siete días? Pues para este miércoles la temperatura máxima alcanzará los 39 grados, la mínima los 25 y continúan los días soleados. Gracias, se presenta una pequeña precipitación de un 40% de la noche del miércoles. Para el día jueves la temperatura máxima oscilará entre los 34, la mínima los 24 y continúan estas probabilidades de lluvia que se hacen presentes para el día jueves, las condiciones de cielo mayormente nublado. Para el día viernes y sábado continúan las probabilidades de lluvia en un 30%, la temperatura máxima oscilará entre los 36, la mínima en los 24. Para el día domingo la temperatura máxima alcanzará los 37 grados, la mínima los 25 y continúan los cielos mayormente soleados. Se despejan los cielos a partir del día domingo. Para el inicio de la próxima semana se espera que las temperaturas se mantengan y también le tenemos toda la información si usted tiene pensado viajar a alguna de nuestras ciudades vecinas, pues para la parte sur central de Texas en estos momentos las temperaturas oscilan entre los 26 y los 23 grados. Las condiciones de cielo despejados, San Antonio mayormente nublado. Para la parte norte de Coahuila, Nava, los 5 manantiales y la región carboníferas, las temperaturas en estos momentos oscilan entre los 26 y los 25 grados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez desde Super Channel 12, la Autoridad en el Tiempo. Regresamos con mis compañeros. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana, con 2 minutos, la temperatura en los 28 grados centígrados. Muy buenos días. Se usted bienvenido a esta emisión de lunes de Telezócalo Matutino, 2 de julio ya del año 2018. Pasamos de mes y también pasamos a tener nuevo presidente de la República, pero toda, toda la información de lo que ocurrió ayer en la jornada electoral, le estaremos dando a conocer a detalle. Por lo pronto lo invitamos a que desde este momento esté participando directamente con nosotros a través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222. El día de ayer, saturado, el centro de mensajes, opiniones, comentarios acerca de lo ocurrido en el proceso electoral. Trataremos de darle lectura a todos sus comentarios. También esta mañana saludamos a quienes ya nos escuchan a través de la radio 96.7, la estación de recuerdo. En esta mañana saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Ángel Robles. Buenos días a la audiencia. Un gusto saludarle en esta mañana de lunes. Como bien dice Ángel, estamos iniciando la semana laboral con bastante información después de los comicios electorales del día de ayer. Esta jornada que tuvo muchas sorpresas, pero los detalles en unos momentos más. Yo lo quiero invitar a que también nos siga a través de las redes sociales. Estamos en nuestra página de Facebook, totalmente en vivo. Usted puede seguirnos, dejar ahí sus comentarios en Facebook como Super Channel 12. Está también nuestro Twitter, Instagram y nuestra página en Internet www.superchannel12.com. Seis de la mañana con cuatro minutos, temperatura en los 28 grados centígrados. Le decía, es lunes, inicio de semana, lunes 2 de julio del año 2018. Y hoy queremos felicitar a quienes lleven por nombre, obviamente que estarán celebrando su santo el día de hoy, Otón y Bernardino. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres o estén celebrando alguna fecha en especial. Usted está cumpliendo años, está cumpliendo un aniversario más de casados. Le deseamos, por supuesto, que se la pase de lo mejor. Muchas felicidades. Y el tipo de cambio, si usted tiene pensado viajar al lado americano a la compra, en los 19 pesos ya la venta, en los 19 pesos con 50 centavos. Si hubo lotería nacional, le tengo los resultados. El primer premio con 6 millones de pesos para el billete, 265 cayó en la Ciudad de México. Y el segundo premio con 600 mil pesos para los billetes, 9 mil 383 y 4 mil 808. Hay reintegros para los números terminados en 5 y bajo el signo de Pisis. 6 de la mañana con 5 minutos, temperatura a los 28 grados centígrados. Vamos a dar inicio con la información. Y el día de ayer se cumplieron las encuestas que se estuvieron generando a lo largo de las campañas electorales, hablando precisamente de la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones del día de ayer. Y conforme fueron transcurriendo los resultados después de concluida la jornada electoral, el cierre de las casillas, bueno, se estaban dando estas tendencias y la gente comenzó a salir allá en la Ciudad de México. El punto, el Zócalo. Ahí miles y miles de personas se dieron cita para festejar y para celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar y a ver lo que se vivió en ese momento. A todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. No les fallaré. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y en parte de su discurso, como ya viendo las preferencias electorales, Andrés Manuel López Obrador, entre tanto, escuchábamos lo que decía, no les fallaré, también dijo que su gobierno iba a ser de apertura para todos, sobre todo para la gente humilde. El día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima, a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación, y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también por la corrupción se desató la violencia. Parte del mensaje del virtual ganador a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ayer, obviamente sin citar a los medios de comunicación, pues obviamente era la intención estar con él, escuchar su mensaje, sus declaraciones, estuvo acompañado de su esposa, de su familia, obviamente de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, Sonia, amigos, esto es muestra de que mucha, pero mucha gente salió a votar el día de ayer. Sabes que sí, fue importante la participación de la ciudadanía para salir a votar, pero yo creo que a diferencia de otros tiempos o de otros sexenios, Ángela Audiencia, pues se tenía muy temprano ya una ventaja muy marcada, el cual Andrés Manuel López Obrador ya sabía que las tendencias electorales le favorecían, por eso es que su discurso para, pues mi gusto fue muy temprano, a muy temprana hora en otros tiempos, pero pues así lo marcaron esta jornada electoral donde la preferencia la dio para el partido de Morena. Ya lo había anticipado Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral, de que a más tardar a las 11 de la noche estarían ya tendencias irreversibles. Y precisamente a esta hora de la mañana vamos a analizar las cifras que arroja el PREV en cuanto a los números a la presidencia de la República. Y obviamente estamos hablando de una ventaja impresionante de un 53.7% de las preferencias electorales para Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo todavía, Sonia, amigos, números por arriba de las encuestas que se manejaron a lo largo de estos días de campaña. Así es, fue una campaña difícil, aunque desde su inicio siempre se vio el favoritismo hacia Andrés Manuel López Obrador, pero creo que la mayoría pensábamos, incluyo, en que se daría vuelta a esas tendencias. Y no, así quedaron, hasta superaron las expectativas. Y podemos ver en pantalla estos resultados que está en su página del INE, de los PREV, están, pues, que ni juntando a los tres, o sea, ni juntando a Ricardo Anaya, que tiene un 22.69%, mid, que tiene un 15.24% y el Bronco con un 5.61%, ni juntando a los tres, Ángel Audiencia, superan lo que está marcando como nuevo presidente de México con un 53.70% a Andrés Manuel López Obrador. Muy marcada la diferencia. Insisto, por ello es que desde muy temprano ya se conocía que él sería el virtual ganador. Así lo, le da legitimidad, sin duda, al Instituto Nacional Electoral, después de que el año pasado hubo muchos problemas con este programa de resultados electorales preliminares, donde, pues, se paró la página, se paró el programa y era el compromiso que hizo el INE a través de su titular de que todos los resultados se estarían dando a conocer muy temprano y que las tendencias serían irreversibles. Y fue una instrucción que se bajó hasta los capacitadores asistentes electorales, es decir, al término de la jornada, conforme se fueran dando los resultados, con un teléfono celular de la aplicación de resultados preliminares se iba alimentando este sistema y ahí están los resultados. Son actualizados a esta hora de la mañana con un 53% que le da un triunfo que no deja lugar a dudas de que Andrés Manuel López Obrador fue la elección de más del 50% del país. Así es, pues, ahí están los resultados. Tenemos mucha información porque recuerde que no solamente fue una jornada electoral para elegir al nuevo presidente de México, sino también a senadores, a diputados federales, a algunas alcaldías de esto y más le daremos a conocer después de la pausa. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Pausa, regresamos en un momento. ¡Muévete! Es muy divertido, es muy sencillito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Ponte ya las pilas, saca tu energía, eso está muy bien. ¡Muévete! No importa la hora, no importa el lugar, pásatela bien. ¡Muévete! 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 ¡Más vale prevenir! Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. Es el momento de vivir la pasión del fútbol. La justa deportiva más importante del momento. Anota un gol de antología estrenando un Ford. Aprovechando las grandes promociones. ¡Vamos México! ¡Sí se puede! Y tú también puedes estrenar tu sedán SUV o troca en Ford. Visítanos y pide presupuesto sin compromiso. En López Mateos y San Luis. Teléfono 7820222. Atrévete a ser diferente y compra un Ford. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782 39 33 o 878 143 80 73 Frontera limpia, Piedras negras. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. La temperatura se mantiene en los 28 grados centígrados. Ya escuchamos, ya observamos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Después de obtener prácticamente el triunfo a la presidencia de la República, vimos parte de su festejo. Pero también los candidatos, sus adversarios políticos en esta contienda electoral, salieron a dar sus respectivos mensajes, cada quien a su manera. Pero al final, reconociendo su derrota, reconociendo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y pidiéndole que dé todo por tener un México mejor. Fue el caso de Ricardo Anaya, de José Antonio Amid y de El Bronco. Les agradezco mucho su presencia. Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Hoy toca a la ciudadanía tomar las decisiones y ya lo han hecho. Gracias a todos los mexicanos que participaron en esta jornada electoral. Este ha sido, sin duda, el mayor reto de mi vida, uno en el que puse todo mi empeño, convicciones, valores, capacidades y corazón. Siempre he defendido la ley y las instituciones. Creo en la democracia y en ese marco, con responsabilidad, reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral. Estaremos siguiendo muy de cerca las elecciones para diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores. Pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Hoy terminamos la elección y les quiero anunciar que evidentemente los resultados no nos son favorables. Logramos evidentemente una proyección que quizás llegaremos al 7, 8 por ciento quizás en este tiempo. Y esto me da a mí una posibilidad de creer que los mexicanos tomaron una decisión. Quiero decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. Yo dije que con toda objetividad íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías. Y yo le quiero decir a Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo por sacar adelante al país y que tendrá nosotros evidentemente la colaboración de Nuevo León. Yo volveré al gobierno del Estado de Nuevo León a trabajar por el Estado de Nuevo León y evidentemente a lograr que Nuevo León siga siendo ejemplo en todo el país. Para nosotros, mi familia, mi esposa, mis hijos y todos los que colaboraron, quiero agradecerles a todo el equipo que está aquí, todo el equipo que colaboró y que sigue colaborando. Ahí está el mensaje de los tres candidatos, bueno, y pues reconociendo este triunfo de Andrés Manuel López Obrador, incluso felicitándolo así de forma sincera. Quien también dio un mensaje a la nación fue nuestro presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien también envió un mensaje a Andrés Manuel López Obrador y lo felicita. La verdad es seguir nuestra nación durante los próximos años. Este es el día más importante en una democracia, la fecha en la que las y los ciudadanos ejercemos con responsabilidad y libertad el derecho a elegir nuestros gobernantes. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido que el instituto realizó, conforme a lo acordado por su consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. De conformidad con lo establecido en nuestro régimen electoral, será necesario esperar a la conclusión de los cómputos distritales y en su momento a la declaración de validez que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024, Hace unos momentos, me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. En su momento, el Instituto Nacional Electoral también dará a conocer los resultados de las elecciones para integrar el Congreso de la Unión. A su vez, los organismos públicos locales de cada entidad federativa informarán acerca de los resultados de las elecciones estatales y municipales. México ha decidido en democracia, en un proceso libre y plural, conducido por un órgano independiente y autónomo, como lo establece nuestra Constitución. Expreso mi reconocimiento a todas y todos los candidatos que participaron en el proceso electoral. Su esfuerzo es testimonio de una clara voluntad de contribuir al desarrollo de México y confirma la vitalidad de nuestra democracia. También reconozco la dedicación y el espíritu cívico de los millones de ciudadanas y ciudadanos que durante la jornada electoral se desempeñaron como funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores. Hoy como ayer, las instituciones del Estado mexicano garantizarán que se cumpla la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad. Hago un llamado a las y los ciudadanos para que por encima de nuestras legítimas diferencias nos unamos en torno a los valores que compartimos y de las instituciones que hemos creado para trabajar juntos en el bienestar de nuestro país. La nación nos necesita a todos, a todos unidos por un objetivo común, seguir mejorando la vida de las y los mexicanos. Unidos, todo es posible. Muchas gracias. Seis de la mañana con 26 minutos, temperatura 28 grados centígrados. Ahí está el mensaje del mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, en relación al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero también las redes sociales sirvieron para expresar la felicidad que algunos no reflejaban, obviamente, en su rostro, pero que lo querían externar a través de las redes sociales. Fue el caso de los tweets de Nicolás Maduro, Donald Trump, Margarita Zavala y Carlos Salinas. Ahí en pantalla usted puede observar a Nicolás Maduro, dice, Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo, López Obrador, que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande, es lo que decía en su tweet Nicolás Maduro. Pero también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía que, bueno, felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por ser el próximo presidente de México. Muy contento y le deseaba mucha suerte y mucho trabajo por mejorar la situación de México y obviamente le expresaba también que estarían trabajando de manera coordinada como lo han hecho Estados Unidos y México. Así es que ahí estaba también Donald Trump manifestándose en las redes sociales. También quien hizo lo propio fue Margarita Zavala, que todos lo sabemos, se bajó del tren presidencial y, bueno, decía felicidades a Andrés Manuel López Obrador por el triunfo que marcan las tendencias que se están dando a conocer. Le deseo éxito en su gobierno por el bien de México y de todos los mexicanos. También lo hizo a través de las cuentas de Twitter, su esposo, el expresidente de México, Felipe Calderón, pero también Carlos Salinas de Gortari. Felicidades a López Obrador por esta victoria histórica. Mucha suerte y a trabajar por el país y puntualiza, ganó la democracia. Son algunos de los tweets de políticos importantes, presidentes de mandatarios de países como el vecino país de los Estados Unidos, Donald Trump. Y que, bueno, ahí está la manifestación que se hizo a través de las redes sociales. Obviamente, más que hacerlo porque lo sintieran, pues, parte del protocolo, ¿no? Cuando alguien gana, pues, simplemente felicitando. Hay que reconocer, es de sabios reconocer y, bueno, pues, son países importantes que tienen negociaciones también importantes con nuestro México querido. Por eso es que, bueno, saben que estarán trabajando con Andrés Manuel López Obrador y en el caso, bueno, pues, de esta ex candidata, Margarita, pues, reconociendo también el triunfo y de Salinas de Gortari, pues, la sorpresiva felicitación de este ex presidente de México, Prista. Tenemos algunos mensajes que nos llegan a nuestra Facebook, la transmisión en vivo de Super Channel, dice Mirileo Alonso, nos saluda, Martina Delgado, dice, buenos días, que tengan bendecido inicio de semana, Dios los bendiga a todos los de Super Channel 12. Igualmente, Martina Solé Arias, nos saluda, muy buenos días, Solé, gracias, Mariela Alejandra Hernández, dice, muy buenos días, Alfredo del Rosario, Juan Flores Chávez, nos envía saludos a Ángel y a su servidora desde la comarca lagunera, gracias. Y también nos escribe Cristian Chávez, dice, un saludo para Sonia y Ángel, todos los días los veo y bueno, ahí nos hace una petición, claro que sí. Otro mensaje de Sandra Herrera, Jando Castillo, dice, buenos días, bienvenida Sonia, gracias. Ana Rodríguez, Lupita Medrano, Alejandra Rivera, Sofía Castillo, Selena Rangel, dice, ¿quién ganó Alessandro Sirup? Dice, eso ya lo vimos en televisión, que hablan de las elecciones de Piedras Negras, claro que sí, enseguida vamos a hablar de las elecciones aquí locales, Cristian Alexis Ramos, dice, si es cierto, ¿quién ganó? Dice, bueno, pues ya la información en unos momentos más, Marisol Domínguez, dice, ¿y cómo para cuándo? Dicen de Piedras Negras, ya en unos momentos más, Cris Guerrero, dice, saludos a mis niños, Ellen y Rosita, gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros a través de Facebook y también a través de nuestro centro de mensajes, también lo puede hacer en el 878-122-2222. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos con más noticias. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor, pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay, bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas, tu vida y la de los otros no está en el teléfono, está en el volante. SCT, Gobierno de la República. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Atención, mensaje importante. Mi amor, y si nos vamos de vacaciones, hay unos paquetes baratísimos a Cancún. Hace mucho que no salimos. ¿Verdad, mi amor? Sí, estaría muy bien. ¡Ay, mira qué fotos tan padrísimas! Espérame tantito, espérame, espérame. Bueno. ¿Estás en tren? Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta, voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos. ¡Cuidado con el muchacho! Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. ¿Ya viste? ¡Sí! Esta es una misión para Goti Fuerte. ¡Goti Fuerte! ¡Encontramos una fuga! Entendido. Enviaré mi cuadrilla. Arregle toda la fuga de agua inmediatamente y reporte las que se encuentran en la calle. ¡Bien hecho, niños! Gracias a ustedes que llamaron al 073, hoy tenemos una fuga menos. Porque en todos está el cuidar el agua. Reporta las fugas. Nosotros nos encargamos de ellas. ¡Climax es de todos! El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Estamos de regreso 6 de la mañana con 34 minutos 27 grados la temperatura. Tenemos algunos mensajes en el 878-1212-2222. En unos momentos más le estaremos dando lectura, pero obviamente a través de la transmisión de Facebook comentaban acerca de los resultados aquí en Piedras Negras. Y bueno, es tiempo de ir con esta información y es que por primera vez en toda la historia de esta ciudad habrá un cambio en el partido de oposición que estará gobernando durante los próximos tres años. Me refiero al Movimiento de Regeneración Nacional y a su abanderado Claudio Bres Garza que obviamente ya en su momento fue dos veces alcalde de esta ciudad por el Partido Revolucionario Institucional. Hará historia al darle la alternancia a este partido y por ser el primer alcalde tres veces en este cargo. Vamos a escuchar lo que declaró minutos, bueno, no minutos después, sino horas después del cierre de las casillas y conforme fueron dándose a conocer algunos resultados. Dos horas después del cierre de las casillas en Piedras Negras, el candidato a la alcaldía por el Movimiento de Regeneración Nacional Claudio Bres Garza hizo un pronunciamiento ante los medios de comunicación en el que de manera mesurada se declara ganador de la contienda. Dijo que a excepción de algunos contratiempos en la apertura de casillas, la jornada electoral transcurrió en completa calma y sin incidentes donde se pudo apreciar que muchos ciudadanos salieron a emitir su voto. Declaró que sus representantes de partido le están haciendo llegar las actas en las que se puede observar poco más de un 60% de casillas a su favor, pero que dijo que esperará que sus adversarios acepten su derrota e invitarlos a la unidad. En gran medida fue una jornada en paz, afortunadamente, fuera de algunos retrasos al abrir casillas por la mañana, donde se tardaron muchas de ellas, pero fuera de eso todo lo demás en paz. Yo estoy en espera de recibir las 216 actas de nuestros representantes. Les dije a ustedes medios de comunicación a través de diferentes conferencias que tuve con ustedes de que tendríamos representantes en todas y cada una de las casillas. Así es, estamos esperando que estas casillas lleguen a nuestro, estas actas, discúlpeme, lleguen a nuestro poder. Las que tengo en mi poder hasta este momento, que suman ya 61, nos dan una amplia ventaja, afortunadamente, en todas, en todas ellas. Yo voy a esperar que mis adversarios acepten su derrota, invitarlos a la unidad, lo que Piedras Negras necesita es unidad, debemos de trabajar todos conjuntos por lo que todos queremos, que es nuestra casa, que es Piedras Negras. Y ese es el mensaje, así como hace unos cuantos minutos, el ex candidato ahora a la presidencia de la República por el PRI, José Antonio Mid, aceptó su derrota y celebró y le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, pues yo esperaría también lo mismo, no me pronunciaré, que debería ser muy respetuoso, como lo he decido siempre, de que tenga en mis manos las 216 actas, pero afortunadamente las que tengo, 61, en todas llevo una amplia ventaja, son de todos los sectores de la ciudad, entonces demuestran que así va a continuar esto, repito y quiero insistir a ustedes, agradecer a toda la sociedad, de veras, muy agradecido, van a ver ustedes en Claudio Bres, una persona que se va a poner a trabajar muy, muy fuerte en aras de ganarme la confianza que ustedes el día de hoy, domingo 1 de julio, me han regalado a través de su voto, esperaré la unidad con el resto de los adversarios políticos que contendieron en esta campaña, todos somos hijos de Piedras Negras, todos queremos lo mejor para Piedras Negras y es a lo que los invito. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ahí está la declaración de que será el nuevo alcalde de Piedras Negras, pero por Morena, ya será su tercer periodo como alcalde aquí en nuestra ciudad. Bueno, y cerca de la una de la mañana, Sonia Villarreal Pérez dio una conferencia de prensa donde reconoció que las tendencias electorales no le favorecían. Pues muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer al presidente de mi partido, a Raúl Vela por su presencia, al contador Oscar López por estar aquí conmigo, a los liderazgos del PRI que me acompañan, que están acá a sus espaldas, al equipo de campaña, a amigas y amigos que están esta noche hoy aquí con nosotros. Quiero reconocer el extraordinario trabajo que se ha venido realizando, pero sobre todo quiero reconocerlos a ustedes, quiero reconocer la pasión, su cariño y entusiasmo, porque esta campaña fue diferente a todas las demás que hemos vivido. Hoy ustedes están aquí, pero en el auditorio no habría cupo para los miles y miles de nigropetenses que me acompañaron en las diferentes colonias como Acoros, como Villa de Fuente, como Año 2000, en fin, en todo Piedras Negras. Me acompaña también el alma de quienes hoy no nos pueden acompañar físicamente, pero que nos iluminan con su luz y con su energía, que es Fernando Purón y Pepe Maldonado, por todos conocidos. Ustedes, todos los que están aquí, los PRIistas, nos han marcado la diferencia. Gracias a ustedes, a su trabajo, hoy Piedras Negras es una frontera fuerte y tiene todo para convertirse en la mejor frontera de México. Hoy les quiero decir que quienes participamos en esta campaña somos mejores que hace 60 días. Fue una campaña de contrastes, una campaña de profundo dolor y de enorme energía, pero aquí estamos y con la frente en alto y dignos, orgullosos y más fuertes que nunca, porque a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo, porque juntos somos más grandes. En unas horas más, el INE, el Instituto Nacional Electoral, terminará de contabilizar las actas registradas en el programa de resultados electorales preliminares y reconozco que las tendencias en este momento no me favorecen. Felicito a los cientos y cientos de negropetenses que desinteresadamente y solamente pensando en su ciudad participaron como funcionarios de casilla el día de hoy o como diferentes puestos que tuvieron durante toda la jornada. Reitero mi confianza en las instituciones democráticas que los mexicanos hemos construido con tanto trabajo y confío por encima de todo en la voluntad de los ciudadanos que hoy se expresó en las urnas. Dirijo este mensaje aún antes de los resultados que reitero respetaré como una demócrata que soy. La democracia necesita demócratas y el Partido Revolucionario Institucional siempre, siempre los ha tenido. Quiero agradecer a los miles de negropetenses que con compromiso, con esperanza y amor por Piedras Negras votaron por mí y por nuestra propuesta para construir la mejor frontera de México con paz y seguridad con el propósito de garantizar mayor bienestar para nuestras familias. Gracias a todas y a todos los priistas que me acompañaron, a todos los que promovieron el voto, que organizaron eventos, que recorrieron las calles bajo el intenso sol y en cada rincón de sus secciones electorales. Cada quien tendrá que hacer una valoración profunda de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer. El partido está obligado a reencontrar su vocación ciudadana y a transformarse como institución con vocación de gobierno. También quiero aprovechar para felicitar a mis compañeros priistas que resultaron victoriosos en esta elección. A mis colaboradores que hoy me acompañan aquí, no solamente les agradezco su cercanía y lealtad, han sido excepcionales y sobre todo han sido amigos entrañables. A partir de hoy empezaremos a construir las victorias de las próximas elecciones y a partir de hoy les quiero decir que empezaremos a construir no solamente la siguiente, sino la victoria de la presidencia municipal de Piedras Negras para el año 2021. Yo seguiré gobernando hasta diciembre de este año y lo seguiré haciendo con el profundo amor que siento por esta ciudad, concentrada 100% en mi trabajo de tiempo completo en mantener la paz y la seguridad y sobre todo en apoyar a las familias nigropetenses. Enhorabuena y por el bien de Piedras Negras. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar esta noche aquí y por su trabajo que se vivió durante toda esta campaña electoral. Muchas gracias. ¡Viva Sonia! ¡Viva Sonia! ¡Viva el PRI! ¡Viva! 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 Íntegro el mensaje de la candidata del Partido Revolucionario Institucional y obviamente todavía alcaldesa de Piedranera Sonia Villarreal Pérez acompañada del presidente del Comité Municipal del Tricolor aquí en Piedraneras y bueno así como analizamos Sonia amigos los resultados electorales preliminares a la presidencia de la república pues hay aquí también de manera actualizada las cifras que se dan todavía a esta hora de la mañana donde pues obviamente y todavía se subraya con este color púrpura las cifras que obtiene el movimiento de regeneración nacional aquí a la alcaldía de Piedraneras 30.046% 30.046 20.356 de la coalición Todos por México que encabezaba el PRI y 9.874 si la vista no me falla 9.874 el PAN UDC Movimiento Ciudadano ya abajito pues Cuate Hernández Independiente con 1.268 y el PRD de Gloria Gloria con 449 obviamente una diferencia muy marcada ayer yo recuerdo minutos después de finalizada la jornada electoral comenzaron a salir algunos resultados de encuestas de salida y hablaban en su momento de un empate técnico estaba en un 37% 37 para Sony 37.2 para Claudio Bres muy cerrado y bueno por ello es que recordarás esas declaraciones que hizo el presidente del PRI Raúl Belaerjar que dijo todavía no está nada escrito todavía pueden las tendencias rebasar pero pues no fue así estamos hablando ahorita de una diferencia de 10 mil votos la diferencia se hizo cada vez más grande tiempo de ir a nuestra última pausa comercial enseguida regresamos con más información te invitamos a hospedarte en Quality y en Piedras Negras internet de alta velocidad garantizado aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas compruébalo te esperamos reservaciones al 878-783-0646 carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal González González y su trabajo nos dieron 110% de su tiempo esfuerzo energía y si alguien necesita un abogado son los que nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin al terminar el día aquí te enteramos de todo no te pierdas el esócalo nocturno sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Supercham que no te echen mentiras y que no te acorralen ven con los que inventamos la calidad y servicio un servicio de primera somos tu gasolinera cada peso te cuenta que no te echen mentiras y que no te acorralen ven con los que inventamos la calidad y servicio en la gran venta de aniversario de gala diseño inmuebles venga y aproveche una gran selección de salas y recámaras premier hoy último día ahorre un 50% de contado en todas las salas y recámaras premier si escuchó usted bien todas a mitad de precio además por 199 pesos más adquiera una aspiradora goblens gala son las 6 de la mañana con 48 minutos gracias por continuar con nosotros está nuestro centro de mensajes 878-122-2222 y bueno nos vamos directamente a la vía de comunicación con nuestro compañero el periodista Don Osiris Cantú para que nos dé el panorama de cómo se vivió la jornada electoral el día de ayer muy buenos días Don Osiris adelante compañeros que tal muy buenos días auditorio tenemos acá 26 grados en la temperatura y bueno presentándoles un panorama general de cómo se desarrolló ayer la jornada electoral 2018 pues principalmente en total calma afortunadamente sin incidentes como la verdad se temía que pudiera ocurrir y en este en este panorama les comento que como ya se ha venido señalando se alzó con la victoria el ludecista Roberto de los Santos Vázquez el candidato a la alcaldía por la coalición por Coahuila al Frente integrada por Acción Nacional Unidad Democrática y Movimiento Ciudadano quien obtuvo un total de 23 mil votos sobre el priista José Jorge Ramón Montemayor que obtuvo 17 mil 17 mil sufragios Roberto gana y hace historia como el primer alcalde de Acuña en ser reelecto aún así aún con la victoria unicista quiero comentarles que obtuvo 10 mil votos menos de su elección anterior la primera ocasión que fue electo fue con 33 mil votos hoy con 23 mil 10 mil votos menos un número muy muy marcado y así es como quedaron las cosas en tercer lugar el perredista José María Velázquez y en el cuarto sitio la maestra de Leamalia González González postulada por Morena por la coalición Juntos Haremos Historia y bueno ese es el panorama compañeros con el que amanecemos hoy en este México Nuevo que estamos viviendo también con un nuevo gobierno en Acuña que va a continuar por tres años con Roberto de los Santos Vázquez y Evaristo Lenín Pérez también acuñense que se alza como ganador por la Diputación Federal en este primer distrito con un total de 25 mil 798 votos contra 24 mil del candidato de la coalición Todos por México el licenciado Jesús Mario Flores Garza ganan Lenín y ganan Roberto los sudesistas acuñenses en esta contienda 2018 en este nuevo panorama que vivimos a partir de hoy con el que amanecemos este 2 de julio en México es mi reporte compañeros auditorio lo más importante hasta ahora por acá en Acuña desde luego muy buenos días les saluda Osiris Cantú gracias muy buenos días don Osiris gracias por su reporte y de Acuña nos vamos al municipio de Nava donde Sergio Zenón Velásquez también se reeligió como alcalde al obtener la mayoría de los votos en el pasado proceso electoral Ángel Garza no tiene los detalles de esta información con una caravana de más de 30 vehículos los cuales circularon por diversas calles del municipio de Nava el candidato de la coalición Todos por México Sergio Zenón Velásquez Vázquez festejó el triunfo obtenido en las elecciones de este domingo 1 de julio el candidato del partido revolucionario institucional a la alcaldía de Nava se reunió con la militancia a las afueras del comité municipal del tricolor donde se dijo estar contento y agradecido con todos los navenses quienes le refrendaron su confianza logrando hacer historia a ser el primer alcalde reelecto de ese municipio muy muy contento la verdad muy agradecido con todos los navenses que nos refrendan su confianza el día de hoy la verdad es que estamos haciendo historia el primer alcalde que gracias a todo este equipo a toda esta gente que confía en un servidor es reelecto aquí en el municipio de Nava Coahuila vamos a cumplir con los navenses porque así como nos depositaron la confianza nuevamente adquirimos una gran responsabilidad la responsabilidad de trabajar día a día de poner nuestro máximo empeño de cumplir con los compromisos hechos con cada sector con cada colonia de mejorar la calidad de vida de los navenses de generar las obras los proyectos y los programas que verdaderamente vengan a tener un Nava transformado yo me comprometí precisamente eso a transformar el municipio de Nava y yo sé que vamos a integrar un gran equipo un equipo de gente de trabajo un equipo de gente que tiene un gran cariño por el municipio de Nava y que juntos vamos a estar generando las mejores acciones en favor de todos los habitantes del municipio Velázquez Vázquez mencionó que se llevó a cabo una jornada muy intensa pero que gracias al equipo con el cual cuenta actualmente el PRIismo fue posible obtener este triunfo a base de lucha esfuerzo y trabajo una jornada muy muy intensa la verdad pero tenemos los mejores líderes tenemos el mejor equipo aquí en el PRIismo y el PRIismo de Nava lo hizo manifiesto con lucha con esfuerzo y con trabajo hicimos una campaña de propuestas hicimos una campaña donde presentábamos soluciones a la problemática que tenía la gente y eso es precisamente lo que requieren los ciudadanos los ciudadanos no quieren ver más políticos peleándose a los ciudadanos les interesa un gobierno que verdaderamente genere las acciones que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos y que precisamente el recurso público se gaste en satisfacer las necesidades del pueblo y eso es lo que vamos a hacer les vamos a cumplir a todos los navenses para Super Channel 12 Ángel Garza Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo muy buenos días gracias por acompañarnos aquí en Telezócalo Matutino en este momento la temperatura se registra en los 27 grados para Piedras Negras en el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 40 grados cielos soleados para esta noche la temperatura descenderá hasta los 25 grados y continúan los cielos despejados para el día de mañana martes la temperatura máxima se acelerará entre los 39 grados y continúan las mismas condiciones de cielo pero que nos esperan para los próximos 7 días pues continúan las altas temperaturas para este miércoles la temperatura máxima alcanzará los 39 grados la mínima los 25 y se hace presente una probabilidad de lluvia de un 40% solamente durante la noche para el día jueves la temperatura máxima se acelerará entre los 34 la mínima los 24 y continúan las probabilidades de lluvia en un 40% durante el día y durante la noche en un 30% para el día viernes la temperatura máxima se acelerará entre los 36 la mínima los 24 y continúan estas probabilidades de lluvia también para el día viernes y el sábado pero solo se mantienen en un 20% las condiciones de cielo parcialmente soleado para el día domingo la temperatura máxima se acelerará entre los 37 la mínima los 23 y ya para el día domingo se despejan los cielos totalmente se espera que para el lunes también se mantengan estas mismas temperaturas también le tenemos toda la información si usted tiene pensado viajar a alguna de nuestras ciudades vecinas pues en esos momentos para la parte sur central de Texas San Antonio los 25 mayormente nublado Ubalde y Crystal City del río Ciudad Acuña entre los 26 y los 23 grados cielos despejados al igual que para la parte norte de Coahuila Nábalos cinco manantiales y la región carbonífera se mantienen en estas mismas condiciones de cielo y las temperaturas oscilan entre los 26 y los 25 para esta tarde las temperaturas máximas oscilarán para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila cielos despejados continúan y también las temperaturas se harán presentes entre los 40 y los 38 grados aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez desde Super Channel 12 la autoría en el tiempo regresamos con mis compañeros muy buenos días Micaere presentó el pronóstico del tiempo antes de despedirnos rápidamente darle lectura a algunos de los mensajes que ya nos hacen llegar dice quien ganó es que me acabo de despertar obviamente pues ya le estamos dando ahí a conocer los resultados a través de nuestro centro de mensajes dice como va la elección de diputados pues obviamente ahí están los resultados dice buenos días felicidades al nuevo alcalde Claudio Bres no pudieron el PRIAN es lo que nos dice buenos días la gente no pensó bien lo que quería se llegaron los tiempos de lluvia y verán cuando se vuelva a inundar piedras negras y no dirá nada dijo santas promesas que no cumplirá él solo se quiere beneficiar es lo que nos dicen en nuestro centro de mensajes uno más dice como ahora no le hizo fraude como lo hizo con Menera es lo que nos dicen y buenos días es un placer volver a ver este noticiero los vemos todos los días la familia Estrada allá en el año 2000 saludos a la familia Estrada gracias y rápidamente también Isaías Martínez Rafael Arreola Samano Sandra Hernández Sonia Lira Nelia Costa y Joel García nos escribieron también la maestra Eloína gracias a mi vecinita que nos estaba mandando mensajes gracias por sus mensajes nos estaban comentando que si a 40 grados la máxima sí ya lo dijo Sabrina José Briones Gerardo Núñez y Noé Telles nos saludan muchísimas gracias bueno gracias a cada uno por sus mensajes ya nos vamos Ángel no le cambie quédese en sintonía de Super Channel 12 ya Héctor Sergio Barbosa Ruiz y Red 12 los hechos a detalles están listos Sonia Nel Pérez y Ángel Robles Estrada le dicen gracias por su preferencia hoy juega México hoy juega México hoy gana México así es gracias que tenga usted un excelente día chau